En el marco del Día del Deporte Nacional, más de dos mil deportistas se congregaron en el Estadio Nacional para celebrar el Festival Academia IPD dos mil veinticuatro. La inauguración del festival contó con la participación del director ejecutivo de la promoción de la salud, Freddy Polo, los destacados deportistas Carla Rueda y Alberto Rosel, y finalmente el presidente del IPD, Federico Tom. Tenemos alrededor de 20 días que hemos sido designados por la señora Presidenta de la República y el Ministerio de Educación para hacernos cargo de una de las entidades más queridas por el país y que tiene la enorme responsabilidad de fortalecer el deporte. Asimismo, el Instituto Peruano del Deporte impulsa programas deportivos dirigidos a una amplia cantidad de niños, jóvenes y adultos. Tenemos alumnos de la academia en veintidós disciplinas y a nivel nacional estamos en las veinticuatro regiones, estamos hablando de doce mil estudiantes afiliados a la academia. Por otro lado, este fin de semana arranca el evento multideportivo en los Juegos Olímpicos París dos mil veinticuatro. Estamos a pocos días de que se inaugure París veinte veinticuatro y el Perú va con veintiséis atletas. Es importante resaltar que la Cumebol designó a la ciudad de Arequipa como sede del torneo sudamericano sub-20 masculino del año dos mil veinticinco. Hemos invitado a la Federación Peruana de Fútbol que las puertas de la casa de la selección están abiertas para que nuestra selección juegue en este campo. Como ustedes pueden apreciar, el césped se encuentra en las mejores condiciones y todo lo demás estamos ya en coordinaciones con la Federación y anunciar que estamos trabajando de la mano con la Federación Peruana de Fútbol para que el campeonato sudamericano de fútbol en enero de dos mil veinticinco pueda realizarse de todas maneras en Arequipa. Así es como el Instituto Peruano del Deporte incentiva a promover estilos de vida saludable y una población con un buen desarrollo y salud.